toda esta carretera que da hacia campos está completamente inundada en varios trayectos aquel lado está un poquito ya más seco pero miren ahí ya está inundado atrás también estaba súper inundado ya hay dos carros allá varados aquí creo que hay otro hay que tomar precauciones yo ya me voy a quise venir temprano porque lo más fuerte se empieza después de las 6 supuestamente y muy para mi casa porque literalmente está lloviendo super fuerte hay que resguardarnos ya no hay que jugarles al chingón sólo quería venir a me gusta a mí me pasiona todo esto de los fenómenos meteorológicos y quise venir a ver cómo estaba la playa obviamente no me pude bajar pero de lejecitos voy a tratar de bajar ahorita aquí en al mirador de las estrellas a ver si se puede y si no pues ya a resguardarnos porque los efectos más fuertes están por llegar a las costas y no hay que jugarles alberguitas y ya también está medio inundado nomás que aquí hay que tener cuidado porque puede salirnos un carro qué valor las mototaxis eh qué valor pero bueno andan buscando la papa sas vamos a ver si podemos bajar para allá a ver cómo está la posa bye